El 18 de noviembre, allá por la madrugada Cantaban triste los gallos, fresco se sentía el ambiente Es que murió Jorge Barba, pero mató un subteniente Era un hombre de labial, que le pidió la licencia Pero Jorge le contesta, hoy traigo la rienda suelta Te voy a dar un billete, yo voy a seguir la juerga El agente se ofendió, le dijo baja del carro Pero Jorge le contesta, no creo que puedas lograrlo Luego hablaron las pistolas Una super y una mano Cuatro balazos de mano Recibió Jorge en su cuerpo El agente tenía seis, esto luce muy parejo Yo no miro la ventaja Los dos serán muy resueltos Bonito Guadalajara, tu presencia es de este duelo Tú apreciaste su valor, porque sucedió en tu suelo Las discordias son hogueras Que alimentan el invierno Jorge tenía 21 años Y la sangre muy caliente Por ahí dice, en los barrios No lo arredraba la muerte Y el 18 de noviembre Peleó con un susteniente